esto hacemos así hacemos así un agujerito y le echamos agua stop listo 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 la harina la vas mezclando con el agua así para que no se haga tanto enchastre y si pusimos mucha agua perdemos porque va a salir muy blandita la masa así 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 apretas un poquito para que vaya absorbiendo la harina al agua lo amontonamos de nuevo no importa la mano se te va a ir limpiendo ahí no te hagas problema ahí ves otra vez que echamos acá así no 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 acá la harina le echamos acá no viste así la manteca se deshace más rápida y sabes que vamos a hacer ahora ponemos un poquito más y le ponemos ese poquito que dejamos por las dudas para qué queremos más harina y era bastante pensamos que eran menos pero así la agarras de una punta y haces con toda tu fuerza sin golpearte no no está tan unida le haces una amasadita y queda es un video lo que está haciendo papi así que ahora ¿qué estás haciendo? o sea que ya no voy a venir más a hacer tortillas ya tu papá sabe hacerla ¿la mamá tomás? no no tenés que hacer esto mi mamá tomá tirá la más finita porque dice que les gusta la verdad que podés hacer una tapa de pascolina acaba de recording al que debe dar no sé no sé no sé �